¡Suscríbete! Los orcos del Laga Sur están asesorados por gigantes y se les ha prohibido abandonar su fortaleza a Tup. La sabía de la tribu, más rey de que le lleve grasa de troll y un corazón de traedra para poder contratar a Malakaz y pedirle consejo. Tenemos en teoría los elementos ya. Vale, vamos a la misión. Vamos a ver dónde tenemos que ir. ¿Y ahora dónde nos lleva? Aquí. Ya tenemos que tener suficientes cosas con las horas que llevamos ya jugadas a... Entonces tenemos que tener un polvo por un tubo, a ver. Ah, vale, pues nada, no tenemos nada. Pues ahí te vas a quedar esperando, ¿vale? Porque no voy a buscarte ahora el corazón de traedra ni nada. Roba 500S de esto, joyas návergas, investiga el críptico. ¿Qué podemos hacer? A ver. La hermandad oscura la tenemos hecha en teoría. Esto se ha quedado, se ha quedado pillado, ¿eh? Desde el principio. Investiga la cámara, el tiempo de necesidad. Y estas son misiones... Es que mirad, mirad, la cantidad de misiones que tenemos hecha ya. No sé cuántas misiones nos pueden quedar, aparte de las que tenemos ahora mismo. Hay unas cuantas, ¿no? Hechas. Si vamos a estadísticas... ¿Cuántos días hemos pasado? Diez, hombre, lobo, no me he enterado yo. 89, vampiro, 62. Mazmorras completadas, 74. Días transcurridos, 120. No hemos pasado todavía, no hemos llegado todavía al año. Venga, va. Misiones. Sorte y un señor que no me gusta. Misiones. Que yo creo que se han quedado. Habla con los líderes que tenemos para encontrar trabajo. Voy a ver a Corir. Lo de la casa. Me está costando mucho reunir el dinero para... Mata aspirante. Mata aspirante. A ver, tenemos que quitarnos la otra misión de... Poder. De marcada. Ahí. Si nos quedamos luego con mata aspirante... ¿Cómo va a salir la cruz? Ah. Vale. ¿Y dónde está aspirante? ¿Ese? El aspirante de aquí. Mapa. No me sale nada. No me sale nada, ¿no? Esa marca la tengo ya puesta. No me sale nada, tío. Ayuda a Sorine. Habla con Gunnar para que te encargue de alguna misión. Van juntas estas dos. Espérate. Esto es... Tienes que marcar... Para que esté marcado aquí. Es un jaleo. Como llevo tiempo sin jugarlo... Vale, Sorine. Aquí. La fuente de guardia de Alba. Vale. Vamos a ir. Así conseguimos superar el nivel 40 ya. Llevamos un... Buen tiempo con ese. Pues se ha dormido así. Te felicito sinceramente. Tu victoria es muy merecida. Los habitantes de Skyrim están en deuda contigo. Tanto si lo saben como si no. ¿Reanudamos la batalla? ¿Qué está? Esto es muy acogedor, ¿verdad? Si piensas ponerte en peligro, será mejor que te prepares bien. Toma esto. ¿Va a entregarme en herrería, puedes? Trabajar el metal no es fácil. Ven, te enseñaré un par de cosas. A ver, a ver. Ah, ha sido el máximo. ¿Quiere comprar un troll acorazado de 500 euros? ¿Cómo? ¿Qué tienes a la venta? ¿Qué tiene a la venta este tío? ¿Un troll? ¿Puedo comprar un troll? Este sí que me viene... Me viene nuevo, ¿verdad? Sí, muchacho. De acuerdo, escucha atentamente. A ti y a mí nos obedecerá porque pertenecemos a la guardia del alba, pero no reaccionará del mismo modo con otras personas. Y otra cosa, no es ninguna mascota. Si lo maltratas o lo abandonas demasiado tiempo, volverá al bosque y se olvidará de tu existencia. Ten cuidado con la criatura. ¡Etofio! Tengo 30 kilos de más. Ya pesa 455 y 425. Joder, ahora me sobra cosas esto. ¿El troll lo llevo a carga o qué? Que no entiendo ya. El troll donde... Al comprar el troll me pone como llevo peso. ¿Qué he hecho ahora? Yo no te voy a ver nada. ¿Cómo qué? Te voy a ver el peso. Todo lo voy a ir tejado ya. Armadura. Tengo que tener alguna tontería. ¿Eh? ¿Qué tiro? Claro. Ahora me ha jodido el pavo este, tío. Si no llevo ni huesos de dragón ni nada. Así sí que llevo. Te dejo esto aquí, ¿eh? Cuídamelo. Aunque no creo que Skyrim esté nunca libre de vampiros, sin duda ahora es más seguro. Oye, ¿y Serana cuánto tiempo hace que se fue y no ha vuelto? Yo no lo huyezco de nuestros logros. Volvamos al trabajo. Espero te acuestes. Levanta. Espero que hayas congeniado. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? Está chulo, ¿eh? ¿Esto estaba del juego de serie? Bueno, estamos un poco inquietos. Tenemos muy claro que si Irran nos ha permitido estar aquí es porque debe de estar muy preocupado. Y si tan preocupado está es porque la situación debe de ser desesperada. ¿Tiene sentido? Sí. Estos vampiros son una nueva amenaza y bastante mortífera. Gunmar y yo estamos de acuerdo en que necesitamos la ayuda de Florencio. Gunmar y yo tenemos mucho que hacer aquí. Esperábamos que tú pudieras buscarlo. Florencio. Es un sacerdote de Arcae. Bueno, lo suelo es complicado. Es un tanto excéntrico, pero podemos confiar en él y sus actitudes nos vendrían muy bien. Pues ese es el tema. No sabemos dónde está. Hace años que no nos vemos. Creo que se mantenía en contacto con los vigilantes y sé que Irran no los perdía de vista. Podrías preguntarle a Irran si sabe algo, pero ten presente que... Bueno, que tal vez no le guste la idea. Incluso ando en las filas. ¿Y dónde está Irran? Pero... Me sigue saliendo la misión de esta tipa. Me sale como misión principal, ¿vale? Bueno, entonces esto ya lo está hecho. Eso es. Y ahora que me Irran. ¿Y dónde está Irran? ¿Y dónde está Irran? No sé si lo del troll me va a gustar. Me sale el piso de arriba. Me voy haciendo ruiditos todo el rato. ¿Dónde está la escalera aquí? Digo yo, no me va a ser buena idea esto. Como mucho me lo llevo a explorar por ahí y... Le voy a haber dado los huesos de dragón a él. Los lleve. Nada de serpa. Con los cascos me está resoplando el tío detrás. A ver. Digo, los nórdicos en las construcciones eran una... Puñetera porquería, ¿eh? Qué tela. Subo un piso y no puedo llegar al piso donde está el pavo este. Joder. Ese tramo de escalera no le llega ahí, ¿eh? O sea, este otro. Vale, iluminado. Pago el otro torreón. Llegará esto. Vale, aquí está el piso. Vale, aquí sí. Otro le está acostado. ¿Dónde hay que encontrar Florencia? ¿Quién ha hablado? Sorino Gunmar. Creía que a estas alturas ya habían aprendido la lección. No confío en ese hombre. Y no lo quiero aquí. Supongo que tiene razón. No debería dejarme llevar por mis prejuicios. La última noticia que tuve de él es que estaba ayudando a los vigilantes de Stendhal en Rumball. Quizá aún siga allí. Si puede mantener, aunque sea un remedo de normalidad, le permitiré a quedarse. Encuentro a Florencia. Ya no me está dejando pasar el troll. No puedo viajar a ese lugar desde aquí. Salta, va. Salta. 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 Papá. ¿Dónde está? Ahí no tenemos nada para viajar. Nos queda el descaso del campeón o el fuerte muro verde. Yo prefiero esto, porque ahí estamos pegando a la montaña. Vamos a pegar a la montaña y nos está saltando a una cabra. Voy a correr. Venga. No, 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 no. Es que esa montaña no va a subir No sube el caballo Si están pantalando cada vez más la situación Paulder Venga sombra No te bugues Voy por ahí Venga que es ¿Y el troll? Oye que pago 500 monedas por ti tío ¿Dónde estás? Ese no viene tío Muy campamento de imperiales aquí Ah mira está aquí conmigo No sé quién es ¿Flarencio? Mira Venga a hablar tío A dormir Tú no te muevas Tú tranquilo Voy a troll Nada Voy a hacer Hostia Que había aceite ahí Un segundo ¿Verdad? Oye ¿Verdad? Claro No 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 Ahí hay uno que está picando Y los ruidos que hace el troll Hostia, tienen perruchos El perrucho me ha visto Hola Bueno, bueno, bueno El troll parece que hace algo Fira Ahí duerme Dolor de espalda Gente dura, eh, la del norte Se está peleando con aquí No, iba a poner el pavo y iba a matar primero al perro Vamos ¿Cuántos pisos tiene esto? Oh, trampas No hay que tenerlauda esa Toca la cabeza No hay que tenerla No hay que tenerla Florezio Está aquí, Florezio Buen altar ¿Dónde está el troll que lo necesito? Ahí, ahí, dale, reviéntalo ¿Qué? ¿Qué me hacen? ¿Cuándo? ¿Tú te crees que el troll se esconde? Voy a pedir la devolución, eh Voy a pedir la devolución, eh Míralo Míralo Tú lo ves normal esto Ven, 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 sube Quita, eh Quita vida, tía Quita mucha vida Así que no me lo explico Así que no me lo explico Cómo puede quitar tanto Así que no me lo explico cómo puede quitar tanto Tengo que usar alguna Una poción Una poción Aguante Resistencia a la escarcha A la descarga Vale No sé si es alguna de magia ¡Hostia! Vale, vale Ahí está el troll ahí ¿Sabes qué me ha pasado ahora? Que vengo del Estoy jugando a Hogwarts Y quería hacer el rodar ¡Echo a las picos! ¡Echo a la letra! Llek Entonces ha ido por el otro Aquí está el Florencio Pero yo sí, lo supe desde el principio Lo sabía, sabía que Arkai me salvaría Le pedí ayuda y te ha enviado Tu presencia en este horrible lugar es una bendición Los debo mucho a Arkai y a ti Sé que encontraré el modo de compensárselo a él Pero en cuanto a ti, ¿cómo podría agradecértelo? ¿Isran necesita mi ayuda? ¿Qué es esto? ¿Una especie de broma? ¿Vienes de parte de Arkai? ¿Isran no ha hecho más que burlarse de mí? Jamás me ha procesado el respeto que merezco Mira, por si no te habías dado cuenta Acabo de salir de una situación muy peliaguda He sacado yo Vale, completada Este iba a hacer el Reveller Hay puertitas, ¿eh? Hay cositas todavía A lo mejor a la salida trasera ¿O no? ¿Ya había algo? No Si, si, un cofrazo En el próximo del Skrull Ya nos pueden poner espacio para guardar todas las armaduras y demás Porque, Dios Vale, salimos Vale, salimos Tenemos sin explorar esto, ¿eh? Tenemos un vistazo por aquí ¿A qué podemos ver? Estamos fuertes todavía Tenemos cosas sin averiguar todavía Mira, ahí sale Mira, ahí sale un Un túmulo de esos No sé, esto no Bueno, si tú no me pareces, yo no te molesto, tío Ahí hay otro, ¿eh? La liebre, ¿cómo corre ahí? Un conjurador Hola Puede que no eres muy amigable, ¿no? Un conjurador maestro, ojo Nos pega este Es que manda Que un conjurador te pueda Se ha pirado, ¿no? Bueno Si tú te piras, se me piro No te mates Y ahora tenemos que volver a esa A esa cueva Ya la haremos Un momento Aquí un pico Una cueva Esa sí es una cueva Vamos a hacer la cabeza Con esto El troll se quedó Hola No tiene nombre No tiene nombre Ni cabeza Parda mucho A recuperar vida Y hacen peleas Esta gente ¿Qué es eso? Pero, lo, lo Jugador Ah, bueno, jugador de apostar Pero qué vida tiene esta peña Con el fuego Le se ha dado Y no le se quita casi nada Cuidado con la carnicera Que tiene Que tiene Que muen martillo Ahí Hola ¿Ves? 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 Ojo Y ahora no subo Y ahora no sube esta mierda No me jodaste No me jodaste Ha salido los lobos detrás del pavo Se llama Karma No me jodaste ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, está bien Creo que las tenemos nueve Voy a ir a un acorde Voy a ir a un acorde Fida de nivel Eh... ¡Magia! ¡Vamos! ¡Vamos al máximo ya! ¡No! ¡Quebrante a huesos! ¡Vamos! Ya que me parece que hace un 15% de posibilidad de pausar más daño que esté Vale ¿El cofre? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Es fino? Vale, el físico era Abonte Vale, en teoría este está, eh Sale completado ya Con las pequeñas El troll no se donde lo hemos dejado Tío, es una marca en el mapa, ¿no? ¿Dónde está? Ahí Vamos ¿Es un salteador este o qué? ¡Hola! ¡Mentiroso! No 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 Vale Tenemos otra Otra cueva allí Creo que aquí es por donde perdimos a nuestra compañera No me acuerdo como se llamaba la primera Nunca le encontré el cuerpo Sería un gigante Y ya no he volvido a verla nunca más ¡Uh, dragón! ¡Sito! ¡Vamos, andando por ahí me encuentro el cuerpo de la tía! Voy a bajarlo Gritos Era desgarro a dragones Vale Y nos ponemos El arco Unas flechas nórdicas Las nórdicas Las nórdicas son iguales que las de... Que las de acero La acero Más que nada para tenerlo... No le he dado, tío ¿Cómo va a pasar eso? Un round normal tampoco No, he dado Tительно ¡Gracias! 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 ¿Me descarto tomarme alguna poción? ¡Gracias! 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 ¡Dame tus poderes! ¡Armas! ¡Cogeme una espada! ¡Uy! ¡No se descompone! ¡No se descompone! ¡No se descompone! No podemos cargar con nada, ¿no? Se va a quedar enterito Vale, íbamos a una cueva, pero se nos ha jodido el mapa ¿Qué es eso? ¡No! Ese era muerto, ¿no? ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Jajaja! 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 No había visto una cosa así de... Mira que juega Skyrim, me horas, eh Oye, 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 esa verdad es gente, señala Esto no Parpía Claro, me pegas de hostias y luego me rindo Claro Normal Oye, ¿qué tiene que...? Vivir en la mierda, tío Mejor azufre ese que está saliendo ahí, no puede ser sano esto Pequena y nada, ¿no? Y vamos a ver al oso y al dragón pelearlo en el aire Bien fuerte ahí Ojalá caída Venga, hombre, tiene espadas para eso y para más Esto lo puede subir Aquí veis el juego Cuando nos regala movimientos así Mirad, mirad que bonito se ve Es un juego antiguo Lo han tocado un poquito así, pero no lo han tocado del todo, como decir Vale Una arboleda de estas Mirad de cangrejos, lo que sea Están, que de mala Una cueva y la fortaleza Nosotros iremos a ver a Florencia A ver Cómo lleva el tema Si se oye alguien con Irra, ¿no? Si el pico no lo voy a superar Me había parecido serana esa Y me había puesto contento Un otro match, tú ¿Cómo déjame ya? ¿Qué es eso? Una fatality soy, ¿eh? Va, entro Síguelo No quiere nada, ¿no? Se pasan bebiendo niña y noche, ¿y qué me toca hacer a mí? Trabar en la frama Para que necesitan que haga esto, nosotros usamos la magia, no armas Te juro que Dios liga con esto para Leo Pero déjate de quejarte Y ahora se queja más ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Un cámara jota Siente que vida. ¿Qué antres tú? Ojo, ese es fuerte. Ese es fuerte. No tengo de curación ya. El tío viene, ¿eh? El tío viene vosotros. Me he matado. Tremendo, ¿eh? Esta cueva que tiene aquí. Los mejores magos de todo Skyrim, ¿no? ¿Y ahora por qué no puedo andar? Oh, el rollo este. Hostia. Se pasan bebiendo día y noche y... ¿Qué me toca hacer a mí? Trabajo en la caja. ¿Para qué necesitan que haga esto? Hay alguien... ¡Ah! 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 Invocación. Invocación. Vale. Si me dejas pasar... Yo me tiro un flechazo de toda la cabeza. No, te digo yo. ¡No! ¡Para allá! ¡Te dejo! ¿Qué dices, tío? Flipada. ¡Qué hijos de troll, tío! ¿A que me voy al final del sitio? ¿Cómo puede meter esas magias así de golpe al pavo? ¡Venga! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 No me da tiempo O sea, o me lo han sacado Me la voy a liar otra vez ¡Hostia! Madre mía Si no quiere venir Ah, entonces se le estaba dando a él Él tiene el trono ahí Me veo, tío Está sentado ahí, ¿no? No Sí No, 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 no No, no, no No, no, no Estoy sin problemas. Espérate, tengo un grito que puedo invocar a un compañero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo que salir todo el edificio. Se la ha comido, ¿eh? Hay más gente ahí. No sé por qué sale gente de atrás ahora. No. 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 ¿Cómo cojones puedes quitar tanta vida, tío? Al nariz malvado este guido, la he leído tranquilamente. Claro, es que salgo... Salgo sin poder moverme. ¿Sabes lo que me pasa, no? Que... No puedes dispararte de mí. No puedes dispararte de mí. No, he fallado. Madre... ¿Pero este pavo? ¿Qué coño es? Ya no me fui a hablar con nadie aquí, ¿eh? En serio, será un prisionero. Espérate, ¿tú? Espérate, ¿tú? No, si tengo que salir por ahí atrás. Si le voy a quitar el cerrojo... Madre mía. Vamos a ponerle la de ellas. La cero. La cero. Espérate. No, no, no. No, no. Entonces ya... continamos Hilfe. bastardizados. Hola. Unpérida.